Música Enrique, toca Enrique para Molina, sale a marcarlo, Zárate, enganchó bien al centro de Molina, ¡Martine! ¡Booool! Fue de un centro precioso, cara externa del pie derecho de Matías Molina Va el negrito, sigue Enrique, acompaña a Molina, prepara el centro, lo marca penaltas Molina va por afuera, acelera y camina contra la marca, viene el centro pasado, ¡estáooooool! ¡Martine! ¡Gooool! Enorme trepada de Molina y aparece el goleador, Martínez, para conectar de cabeza en el segundo palo Molina ¡El centro de Molina! ¡Aaaaaaah! ¡El centro de Molina! ¡Busca Jiménez! ¡Aaaaaah! Pre-Vitali, la levanta Pre-Vitali, Molina, apunta al área, mete el centro, ¡el centro de Molina! ¡Ya estáooooool! ¡Gooool! 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 Y la pide otra vez Colito, el centro de Colomene, llega Pedro, solamente Molina ¡Gooool! Siempre habilitados todos Centro al corazón, llega alguien por atrás La empuja Molina Jiménez la empuja, es Molina Es el lateral derecho del ex hombre de Suárez Y Jiménez la empuja al gol Pelota para Molina Se anima y pasa bien el 4 Sigue Molina Sigue Molina, el centro de Molina Y está Gol Gol Muy buena proyección de Molina Buen tándem con Masante Y de atrás Termina sacando en el fondo Le viene quedando a Molina El centro pasado de Molina Está rica, gol Gol La pide Martínez Tocando para Caneo de primera Espectacular el pase para Molina Va el centro al área Y está Gol Gol Y arriba el centro Espectacular La asistencia de Caneo El centro otra vez del número 4 Molina Muy bueno El centro de Molina Ha pasado Para que entrara Martínez Y con el pecho Enrique Molina Pasa el ataque Pasó muy bien Molina Buena jugada individual Hoy estamos con la producción de Teiza Mirá que lindo caño Muy bien Atlanta El que pica sobre el costado derecho es Molina Se viene Molina Lo corre Esprim Va Molina Se mira el 4 Buena tripada de Molina Llega para marcarlo Peralta Pelota al córner Entregando sobre el costado de izquierdo Allí recibe Sandoval La aguanta Sandoval Rebota Esa pelota En Molina Ya recupera la pelota Atlanta Sale Molina La tiene Matías Va Molina Pone largo para el pique de Martínez Martínez Previtali Sobre la derecha se desprende Molina La dejó pasar Muy bien Enrique Y emerge la figura de Matías Va Molina Está habilitado Se viene Martínez Y el segundo Polito Pica Molina Otra vez lo vieron a Matías Vale Tristán Suárez Otra vez la pelota para Miranda Pasó Miranda Molina con el centro Está habilitado Está el segundo Ah No te puedo creer Sale Rago El Mar Platense Jugando para Molina 44 Con gol de Pedroso Gana Atlanta La marca de Enrique Sigue Pring Se topa con Molina Se viene Villoldo Se frena Villoldo Espera compañía Molina De buen partido Molina me ha gustado mucho El lateral Viene para Pedroso Se mete al área Rinaldi Para Nogueta El segundo palo El centro Ahí está El centro Ahí está Fuera Termina mandando Molina Que cae como local 2-0 Molina Buen partido de Molina Y te toca la pelota Es un equipo muy difícil Caneo Tocando para Molina Otro centro de Molina Ah Pegó en el travesaño Otro centro Te digo Con un guante El centro de Molina Esta tarde Caneo para Molina Molina desbordando por la derecha Llegando profundo Ejecutando un muy buen centro Que terminó Que terminó la cabeza De Colombini Que terminó la cabeza de Colombini Colombini No sale de zona de reducido Correcto Buena maniobra Hasta aquí gran partido Matías Molina Bueno le podemos dar las dos asistencias a él ¿No? Costa Seguí a Costa Y de falta no la hay Firme en la marca Matías Molina Que no solo ha sido Importante en los dos goles De Atlanta Sino que ahora también Le arrebató La pelota A Costa Sí señor Está haciendo referencia Al triunfo ayer De Racing Importante independiente Correcto Se viene Molina De lo mejor también de Atlanta Va hasta el fondo Molina Que maniobra de Molina Le falta el gol El centro al área Y está Se lo perdió Entre dos Pasó Molina Imparable el número cuatro Destacable Esta tarea de Molina No solo En defensa Sino que fue gravitante Cuando avanzó Cuando pasó El tres cuartos de cancha Y algo mucho más importante aún Fue determinante E inteligente En sus decisiones Ramírez Agudilo Pelota al medio Regresa Molina Para marcar La busca Salto Saca Molina Enrique Sobre Ramírez Agudilo La baja para Molina Molina toca muy bien Al medio Saca Mariano Que tampoco lo quieras Un rato Un golazo de Ochoa De cabeza Molina Del cuervo Se viene por izquierda Sarte Se la llevaba Salto Y que lo marca es Molina En este día viernes Esperando por un sábado Con mucha B Nacional Molina La tira larga Para que vaya Nacho Si lo esperas va a pasar Molina Querido negro Allí va Enrique Molina Prepara el envío El segundo palo para Martínez Viene el centro Para conmigo El primero Con Lema Con Rafael Y con Sarte Aquí va Salto Que parece estar bien ahora Salto que lucha Molina Gana Molina Buen taco de Molina Partidazo de Molina Enrique Este Molina Es el de Juan Suárez Exacto El mismo Matías Muy buen partido También en gimnasia grima De Jujuy Viene Bon Tempo La marca finalmente La termina sacando Molina Bon Tempo Rodríguez Pasante La termina regalando Es de Molina Avanza planta Molina Viene Colombini Lo sale a buscar lejos González El toco de Molina Saca Los tres Ochoa El centro Le da el cambio de frente Sin precisión Va Molina La suelta bien Molina Colombini Molina Buena combinación Bon Tempo va al piso Comete falta Bon Tempo está molestado Ahora sí No le quita relevancia al partido Y aquí la vemos Aquí ya viene Colombini Se prepara para darle Por lo bajo para Molina Viene el centro Cierra Mucha conexión con los laterales Tanto el 4 como el 3 llegan Con mucho volumen al área Aquí aparece Rago La pincha nuevamente con Molina Hace bien la personal No podía vargar Recupera ahora Colito Ahora bien la cancha Cambia de frente Pecho y control de Matías Molina Déjame la migla Dice Colombini Juega con Molina En la marca Malvasia Pelota para Presiona por aquí Badel Tocó con Molina Se adelante ya Ve recibiendo Y tocando de primera Colombini El pecho de Molina Jugando con Enrique Está buena Queda corto Despeja Gil Clarotti Recupera Molina Se lo comió Badel Primero pasa por Pérez Levanta Mete cambio de frente Con Molina No le dan las manos A las hinchas de Atlanta Para aplaudir a su equipo Colombini Avanza Molina En la marca Vergara Engancha Molina Se la lleva La pide Enrique Pelota para Enrique Y aquí me dicen Fernando Lorefice Fue quien lo convirtió Aquí la pelota Y la salida de Molina Buen partido Están viendo el lateral derecho Se viene Molina Mire Molina Toca por lo bajo Para Colombini Engancha bien La tira para Molina Y aquí va Matías Sigue Molina Viene en el centro No cierra Aquí va Santi Por el centro Hoyola Toma la pelota Hoyola Molina Cuida Malvasio Gana Villa Molina Gran partido De Molina Música 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 Música